Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Queridos hermanos, feliz día en el Señor. Gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa casa de oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todo bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora, Mariana, frente a nuestro micrófono, mi esposa Eglis y quienes salen, Iván, le damos la más cordial bienvenida. Hola, Eglis. Hola, Iván. Hola, queridos amigos. Hola, Mariana. Bueno, les deseamos que tengan, esperamos que hayan tenido un día hermoso y les deseamos que el resto del día, ¿verdad? Y ya la próxima semana, pues, sea de bendición, de gran bendición para todos y cada uno de nosotros, que nos llenemos de sorpresas al ver cuántos cariños, cuántos apapachos nos da el Padre Celestial. Que podamos ser sensibles ante esa presencia de Dios que nos ama, que nos quiere, que nos cobija, que nos da esas cositas grandes y las sencillas, pero que nosotros no vemos, ¿verdad? Porque no somos detallistas. Pero si fuéramos detallistas con el Padre Celestial, pues, veríamos tantas cosas hermosas, lindas, que Él tiene para cada uno de nosotros. A lo mejor muchos dirán y tendrán esa rabia por dentro, no, pero ¿qué me da Dios si yo estoy lleno de problemas, si estoy lleno de dificultades? Bueno, alguien me dijo una vez que las peleas más duras, el Señor se las daba a los soldados más adiestrados, a los que podían pasar esas pruebas. Entonces piensa eso, piensa que el Señor está contigo a tu lado y que nunca, 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 nunca te va a dejar. Y que en los momentos de dificultades, en los momentos de pruebas, el Señor te fortalece, el Señor está contigo y no te deja, no te deja solo. Entonces que no estamos solos, que el Señor nos ayuda a pasar esas pruebas difíciles. Tenemos que pedirle a Dios, por supuesto, la ayuda del Espíritu Santo. Miren, el Espíritu Santo, por eso es que le dicen el paráclito. Paráclito, el ayudador, el que viene a levantarnos. El defensor. El que nos viene a iluminar para nosotros saber qué podemos hacer en medio de las tormentas. Que podamos ser como las águilas, Iván, que vuelan por encima de las tormentas y entonces realmente no pasan por ellas. Las tormentas pasan por debajo y las águilas están tranquilas ahí, ahí con un vuelo suave, con un vuelo constante. Y cuando termina la tormenta, la tempestad, pues ellas vuelven a bajar. Entonces, pidamosle al Señor eso. Que no nos afecten las cosas difíciles que tenemos que pasar, sino por el contrario, que esas pruebas sean para nosotros alabar y bendecir al Señor. Y como decía la canción hace rato, veníamos escuchando la música que tenía, una música excelente. El Espíritu Santo. Sí, tú sabes que, Pier y Tadeo. Ajá. Nosotros, nosotros, bueno, tuvimos la oportunidad de conocerlos hace muchos años. Este, ellos vinieron y estuvieron. Amigos de Eglis, sí. Nos, estuvieron en nuestra casa, los trajo a la Fundación Verbo y Vida. Claro, claro que sí. Y, bueno, recuerdo mucho una vez que fuimos con ellos para la cuestión esta, donde está, para el reformatorio, aquí. Y nos sacaron los muchachos de máxima seguridad, recuerdo, a los que tenían más problemas, muchachos menores de edad que habían matado, que habían violado, que eran, bueno, unas cosas. Y, pues, uno como mujer estaba todo intimidado, ¿no? Y los muchachos empezaron y yo recuerdo el rostro de ellos era así, todo serio, todo, bueno, tremendo. Y cuando terminaron, tuvimos allá como dos horas y cuando terminaron ya los muchachos de predicar y de cantar, esos muchachos lloraban como niños, como niños. Y los, y los hombres de la Fundación, pues, los abrazaban y ellos lloraban como niños. Fue una, una experiencia de verdad bastante, bastante fuerte, de verdad que sí. Entonces, mira, pero yo estoy hablando de todo, pero mis amigos, a ver, necesitamos de ese abrazo, de ese abrazo tierno y cariñoso de Dios. Necesitamos pedirle al Señor que enjugue nuestras lágrimas, que las seque, que el que es el Todopoderoso nos ayude y el que conoce nuestras necesidades, aún sin pedírselas, pues, que nos ayude de verdad. Pidamos esa ayuda de Dios. Claro, a Él también le gusta que nosotros le pidamos, que nosotros reconozcamos nuestros errores, nos confesemos, si hemos cometido pecado mortal, por supuesto, y vayamos a la Eucaristía, cumplamos con nuestros, con nuestros preceptos, pero lo hagamos con amor, sabiendo que es un Dios amoroso y tierno. Y pidámosle con todo el corazón, porque Él dice como ayer, ¿verdad? Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Él nos ayuda a llevar la cruz y nosotros lo que tenemos es que ir a Él y decirle, Señor, ya no aguanto más, estoy cansado, estoy, como dicen, que tiro la toalla, ya no puedo más, ya no puedo más. Y Él, pues, tomará nuestras cargas y nos ayudará y nos aliviará. Y Él siempre quiere para todos nosotros el bien. Y Él, por supuesto que es Dios, pues, nos ha dejado a nosotros, a nuestra madre de la Iglesia, que nos enseña, la madre de la Iglesia que nos invita a través de los sacramentos, poderle recibir, podernos acercar al Señor, podernos reconciliar con el Señor. Porque lo importante de todo esto, y tú hablabas algo sobre ese recuerdo que tenemos de Pia y Tadeo, cuando estuvimos allí en el 19 de abril, eran caras fuertes, eran caras duras, rostros duros, se sentían y corazones duros, pero una vez recibida la palabra de Dios, porque fue la palabra de Dios la que tocó su corazón, en la que ellos rompieron, y abrieron su corazón en ese momento para que Dios actuara en su vida. ¿De qué manera se manifestó? Bueno, llorando, indudablemente, arrepentimiento, sí, todo aquello. Pero es eso. Tú que me estás escuchando, no creas que porque eres muy pecador, tú no tienes la oportunidad. No, al contrario. Dios espera. Dios está allí. Lo que tenemos que dar es el paso para podernos encontrar con Él. Y después, al regreso, seguimos hablando de esto. Ya volvemos. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración, proclamando la buena nueva al mundo, Radio Natividad, que acaba de cumplir 13 años al aire. Sí. Y queremos agradecer a Dios, a todos ustedes, amigos oyentes, siempre pendientes de Radio Natividad, por su colaboración, por su esfuerzo, por esa colaboración que dieron para la radio, que Dios les multiplique en salud y bendiciones abundantes. Amén, amén. Creemos, por supuesto, que Radio Natividad siempre ha sido ese heraldo, ese mensajero de llevar la palabra de Dios a todos los rincones de nuestra patria, hasta donde llega, y fuera de las fronteras de Venezuela, hacia otros países también, y ahora por el Internet, mucho más aún. Ahora, por supuesto, necesitamos, ¿verdad? Después de verdad, dado, 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 pues también necesitamos recibir. Y hoy la radio necesita de cada uno de nosotros, Radio Natividad. Y, bueno, a los que han dado, bendito sea Dios, gracias por compartir, por dar de lo poco, mucho, ¿verdad?, que el Señor les ha dado. Y nosotros, bueno, alegres y contentos de poder estar aquí para servirles con mucho agrado y con entusiasmo. Bueno, Eglis, estamos hablando entonces del sacramento de, o vamos a hablar, mejor dicho, vamos a hablar del matrimonio. Y hace un instante, antes de cerrar el segmento anterior, les decía que Dios, o sea, Dios siempre está y quiere lo mejor para cada uno de nosotros y Él siempre está dispuesto a recibirnos, ¿verdad? Y nuestra iglesia, nuestra madre iglesia, como madre y maestra, pues es la que guarda la iglesia, esos sacramentos, los imparte, los sacramentos que son instituidos precisamente por Dios, por el mismo Jesús. ¿Y para qué? Para acercarnos a Él, para estar más a Él, para conocerle más. Y nos va a ayudar espiritualmente en nuestra vida de fe. ¿Hasta qué momento? Bueno, hasta mucho más cuando Él nos llame a su presencia, indudablemente. Esa es la idea, de poder llegar a su presencia. Y para eso están también, por supuesto, los sacramentos. Sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Que limpia nuestros pecados y nos ayuda a reconciliarnos con el Señor. Y los otros sacramentos, indudablemente, poco a poco iremos engrosando. Pero hoy queremos hablar sobre el matrimonio, que precisamente es instituido por el Señor y en el Nuevo Testamento, a través del Evangelio de San Mateo, capítulo 19 del Señor, ¿verdad? Da esa instrucción de que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, en Mateo 19, 6. Y ese es el momento, ese es el llamado que el Señor nos hace. Todo lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es el sacramento que tú has recibido con el hombre que Dios quiso para tu vida. Indudablemente, hay algunos legales, cosas legales, que no vamos a tocar, por supuesto, no lo vamos a tocar. Pero en el sentido de que es Dios que viene a fortalecer esa unión, que viene a fortalecer ese matrimonio, que Él se hace presente, que cuando recibimos y le hemos recibido el sacramento, el Señor forma, a partir de ese momento, parte de verdad de esa familia, que ya no son dos, sino son, ¿cuántos? Tres que es el Señor presente. La cuerda triple. La cuerda triple, que va a ser mucho más difícil romper. Y cuando sacamos a Dios del matrimonio, cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, y en este caso del matrimonio, por supuesto, esa cuerda se va debilitando. Y cuando empezamos a discutir, ahí empiezan a haber problemas en el matrimonio, en nuestra relación matrimonial, conyugal, que pasa y no está Dios allí, pues esa cuerda se va templando, se va templando, se va templando para separarse hasta romperse. Y ahí es cuando ya, por supuesto, vienen problemas mucho más graves, mucho más difíciles. Y es difícil, ¿verdad? Y volver otra vez a reconciliar y volver a empezar. Difícil, pero no imposible. Porque si confiamos en Dios, para Dios nada es imposible. Sí, este, bueno, primero quiero contestar algo, porque ya nos han mandado varios mensajes preguntándonos. ¿En serio? Sí, ¿y a qué horas es la Eucaristía aquí en Radio Natividad? Siete y media de la noche. Siete y media de la noche, para quienes nos están escuchando. Siete y treinta. Siete y treinta, de verdad, pues, es una bendición. Pueden venir y, bueno, y comparten aquí con toda la gente de Radio Natividad. El número de teléfono, cero cuatro veinticuatro siete cero cuatro catorce treinta. Repito, cero cuatro veinticuatro siete cero cuatro catorce treinta. Y como vamos a hablar, por supuesto, de ello, Eglis, queremos desde ya. Invita, la invitación que tenemos que hacer, claro. Claro que sí. La Fundación Verbo y Vida, mañana sábado y el domingo veintitrés, mañana sábado veintidós, domingo veintitrés, tiene un retiro para parejas, precisamente, para los matrimonios. Hora, ocho de la mañana, esa es la hora de llegada. Lugar, casa de retiro Sagrados Corazones de Jesús y María en el Palmar de la Copé. ¿Mayor información? Claro, cómo no. Aquí está el número de teléfono. Tome nota, por favor. Cero cuatro catorce siete treinta y dos nueve cinco cinco seis. Repito, cero cuatro catorce siete treinta y dos nueve cinco cinco seis. Recuerden, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ayer conversando, Eglis, amigos, les comparto, pues estábamos hablando de mi esposo y yo, y es importante decirle, queridos oyentes que están escuchando, no solamente debemos buscar de Dios cuando tenemos problemas o dificultades. A ver, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, estoy en mi zona de confort, no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, entonces, ¿para qué tengo que ir a la iglesia? ¿O para qué tengo que escuchar radio natividad? ¿O para qué? No, ¿para qué? No, ahí es cuando más debemos, por supuesto, acercarnos al Señor. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque alguien puede decir que, por supuesto, sobre este retiro, no, pero ¿para qué vamos a ir a ese retiro? Eglis, si tú y yo estamos bien. Sí, eso es lo que pensamos. Eso pensamos. Y posiblemente sí. Claro. Claro, claro. Hay parejas que uno ve que son muy bonitas, se las llevan bien, se tratan bien y todo lo demás, y eso está muy bien, bendito sea Dios, no quiere decir que porque tengamos que ir o porque nos dé la posibilidad, Dios nos permita o nos dé la posibilidad de poder asistir a un retiro, a alguna convivencia de pareja, ¿verdad? De familia también, o de hombres o de mujeres, no quiere decir que yo voy a asistir porque tengo algún problema. Ojo, no, no quiere decir eso, porque puede ser que yo estoy bien, pero yo quiero ir más allá y quiero saber cómo es, ¿no? Claro, es una bendición. Porque a la larga, allá donde voy, es una bendición, es una gracia que el Señor nos da. Es pasar un fin de semana diferente, es como, como digo yo, como estar en el cielo, no sé, es algo muy hermoso. No, y aparte del sitio, indudablemente. Y entonces, sí, pero entonces esos retiros, pues, ¿qué hacen? Te llevan y te van adentrando en ti mismo. En ti mismo, en hacer una reflexión sobre tu vida, sobre el matrimonio, sobre esa necesidad de tener a Cristo en el matrimonio. Porque siempre hay como un, el enemigo se mete por alguna puerta, por alguna rendija. Entonces, es en ese momento cuando nosotros tenemos que analizar cuál es la puerta, cuál es el huequito que tenemos abierto para que el enemigo se meta en nuestra relación. Entonces, fíjate, el matrimonio entre católicos añade al matrimonio civil una relación nueva entre Cristo y el bautizado. Porque, precisamente, Cristo elevó la unión matrimonial a la dignidad de sacramento y reforzó la indisolubilidad con argumentos definitivos. eso está en la palabra de Dios. Ahorita, si puedes, la busca, que es cuando le preguntan a Cristo que si una pareja, si una persona se puede divorciar y Él le dice no, no se puede divorciar. Esa es su esposa y ese es su esposo. Y si se divorcian, cometen, ¿qué? Adulterio. Entonces, es muy importante, ¿por qué? Porque, primero, hay personas que no quieren casarse por la iglesia. Y hoy menos, ¿no? No, porque no quieren tener ninguna responsabilidad. Entonces, si acaso, si acaso se casan por el civil, si acaso, y por el matrimonio le huyen, pero de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Es una responsabilidad para toda la vida. Entonces, pues no podemos estar así porque estamos sacando como a Cristo del matrimonio. Uno ve, mira, antes, en estos días me dijeron, ay, usted sí tiene vestido y nunca se los pone. Y le digo yo, ¿y cómo me los va a poner si no me invitan a la fiesta? Claro, claro, yo recuerdo. No me invitan. Entonces, yo estaba diciendo, claro, antes lo invitaban a uno para los matrimonios, ahorita no hay matrimonios. ¿Usted ha ido para matrimonios, Mariana? Nadie se quiere casar. Ahí sí, ¿no? Claro, entonces ahorita van a decir que es que nosotros estamos interesados en ir a los matrimonios. No, no, pero no es eso, mire, no es por la fiesta, no es por nada. No es que tengan que hacer fiestas, es que mucha gente también dice, ay, ¿cómo me voy a casar por la iglesia? Todo lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que comprar, sí, exacto. Los gastos. Los gastos, la fiesta, no sé qué. no, 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 no tiene usted por qué hacer fiestas. Si nos quiere invitar a nosotros, bueno, pero este, no, lo importante es recibir a Cristo en su hogar, a Cristo en el matrimonio. A mí, para mí eso, mira, ir a un matrimonio para mí es una bendición, o sea, yo me emociono muchísimo, 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 para mí es una cosa hermosísima. Y entonces, este, pues tenemos que tener a Cristo, porque Cristo es el que nos ayuda. Es esa cuerda triple que también hay una cita bíblica en la palabra donde dice que uno tiene que buscar al otro para calentarse, claro, para darse calor. Incluso hay una canción, un merengue, hay un merengue que habla de eso. Pero, pero, claro, tenemos que calentarnos el uno al otro y mis decisiones, tienes que, tengo que compartirlas contigo a ver si las apoyas o no y tú tienes que compartirlas conmigo para ver si las apoyas. Pero la cuerda triple, ¿cuál es? Cristo ahí, que es el que nos ayuda, que es el que nos gobierna, dejar a Cristo gobernar nuestro matrimonio, a Jesús y a María, que como dice un loop de nuestro programa, son los primeros invitados, tienen que ser los primeros invitados. Sí, nos dice el catecismo en la iglesia católica. Ah, sí, me está haciendo así. Rápidamente dice, los sacramentos como fuerza que brotan del cuerpo de Cristo. ¿Dónde nacen? En el corazón. En el corazón de Cristo, en ese agua y sangre que sale del corazón de Cristo. Está en Lucas 5, capítulo 17, 19. Siempre vivo y vivificante y como acciones del Espíritu Santo, porque en todos los sacramentos actúa el Espíritu Santo, está presente el Espíritu Santo, Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la iglesia, son las obras maestras de Dios, los sacramentos, en la nueva y eterna alianza. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Vamos a escuchar música y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Ya volvemos. Jesús y María, los primeros invitados de nuestro hogar. Así es, Jesús y María, los primeros invitados de nuestro hogar. Por eso es que es importante evaluarlos en este momento. Bueno, de verdad, está Cristo en mi hogar, en mi familia. Hay muchos problemas en la casa, discusiones, nos peleamos, nos ponemos molestos a cada instante. Tenemos rato que nos rezamos un rosario, nos ponemos a orar juntos. Bueno, evaluémonos, ¿verdad? Y podemos evaluarnos y darnos cuenta. A ver, yo como esposo y por supuesto mi esposa, como pareja, como matrimonio, ¿cómo nos estamos llevando? Estamos discutiendo mucho. Yo pienso que es el momento de poder hacer esa evaluación y decir, ala, pues como que sí, ¿no? Mejor como que vamos al retiro. Entonces yo le voy a dar el número de teléfono para que tomen nota a quien tienen que llamar para que se inscriban en el retiro y le den la información completa. Es 044-732-9556. Repito, 044-732-9556. Y allí le van a dar mucha más información. No es nada, por supuesto, que no podamos hacer. Indudablemente que sí lo podemos hacer. No es nada, ¿verdad? No tiene que ir a pie ni nada, ¿no? Ah, ¿no? No, para eso va el carro. Es camioneta, claro que sí. Pero es importante que se pongan en contacto 04-14732-9556. Nuestros hermanos de la Fundación Bebo y Vida les van a... ¿No sabes que a veces cuando la persona no tiene... Bueno, eso es algo ya que está como institucionalizado. El que no tiene transporte va y se para en la quinta avenida donde estaba antes van fue antes, claro llama y entonces el hermano que va llegando que tiene puesto lo va a llevar. Ahí se va montando. Así es, por eso no nos preocupemos y por la plata tampoco que plata no hay. Diría precisamente un hermano de la Fundación. Saludos a Dios. Pero Dios va proveyendo de una manera extraordinaria. Lo que estamos hablando, lo que estamos hablando es la gracia de Dios presente en el sacramento del matrimonio y es la gracia de Dios que también vamos a encontrar en estos retiros, en estas convivencias que se hacen. Mira Iván, entonces hay una situación, por ejemplo, las parejas que tienen impedimento para casarse. En ese caso, ¿qué nos prescribe la iglesia? Mucha gente dice no, pero es que ya el Papa dio como luz verde para que nos podamos casar y podamos, este, sí, los divorciados se casen. No, no, la gente está malentendiendo, malinterpretando. Primero, sí puede haber un análisis de su matrimonio por el cual usted, el cual usted se separó y ahora tiene uno nuevo. Aquí en San Cristóbal, pues hay un, en la diócesis, hay un abogado con el cual usted puede hablar y hay unos cánones del derecho de... canónico, canónico, valga la redundancia, donde ellos dicen cuáles pueden ser los motivos para la disolución del matrimonio, ¿verdad? y si alguno de esos está en su situación, pues puede usted comenzar un proceso para disolver su matrimonio anterior y poder casarse con la persona con la que está. si el matrimonio fue válido, lícito, no hay... Exacto, no se puede divorciar, pero usted puede... los sacramentos, claro, no los... no puede accesar, no puede comulgar, por ejemplo, no puede recibir la absolución de la confesión, ¿por qué? Porque en la confesión uno de los pasos es, ¿verdad? arrepentirse de los pecados y el propósito de enmienda y usted ahí no puede decir que va a enmendar porque si no va a dejar a su pareja pues no va a enmendar eso, entonces no puede recibir la absolución matrimonial, pero sí se puede acercar a tener una dirección espiritual y aquí pues nadie lo juzga. Y es lo que el Papa Francisco en la carta, en la encíclica... Amores la etitia. Amores la etitia en uno de los capítulos, creo que capítulo 8 o 6 habla específicamente de todo eso. Es importante, la iglesia los acoge, la iglesia los recibe y le da una dirección indudablemente, ¿sí? Para que de una u otra manera desde la iglesia pues puedan dar a los demás, ¿ok? Lo que en el caso porque hay impedimentos indudablemente que existen y eso no se puede obviar porque la palabra de Dios está primero indudablemente. Eso no se puede cambiar para nada pero la iglesia los recibe, la iglesia los acoge, la iglesia los acompaña en un proceso espiritual, un proceso por supuesto de vida, ¿verdad? como están pero los acompaña y entonces por eso es que incluso en este retiro que vamos a tener esas parejas que fueron divorciadas o vuelta a casa, claro que pueden ir por supuesto que sí, por supuesto que sí. encontrarse con el Señor el Señor les puede hablar y les absurrar a sus oídos incluso bueno yo no sé si decir esto pero hace tiempo hubo una situación y mira una decisión tremenda la de esa pareja es decir mira nos equivocamos y bueno trataron de arreglar las cosas de otra manera pero que es lo que quiero decir que el Señor toca los corazones a través de qué de su palabra de su palabra por eso que tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos habla a través de su palabra en los sacramentos en la Eucaristía que es lo más que uno que uno va más ¿verdad? por lo menos por lo menos una de las semanas va a frecuentar más por lo menos en la Eucaristía los domingos de escuchar lo que el Señor nos habla a través de la de la enseñanza de su palabra de la liturgia de la palabra porque es parte por supuesto de la Eucaristía como tal entonces el Señor el Señor nos llama y el Señor nos habla por eso siempre tenemos que pedir la gracia del Espíritu Santo para que nos ayude y lo que tú dices sí efectivamente hay cánones que se puede llevar un proceso de disolución indudablemente hay unas medidas hay unas cosas y todo lo demás luego entra a un proceso por supuesto de discusión con otro en otra instancia y todo lo demás es un poco largo pero indudablemente que ya hay una hay abierta una carta a veces tú te encuentras personas que te están contando los problemas que tenían para separarse y entonces eso son situaciones que son causales que son causales de disolución matrimonial que son mucho más graves cuando ya hay violencia física y violencia psicológica etcétera no somos expertos en eso pero más o menos lo que hemos hablado y lo que hemos escuchado y lo que hemos leído también y conocido le agradecemos mucho de verdad al padre Lino Rosolino Colmenares porque hace muchos años él nos habló de estudiamos este este código de derecho canónico y de verdad que fue muy enriquecedor en ese momento sí entonces mira qué es lo que yo quiero decir bueno a ver en muchas parroquias y en muchos movimientos de apostolado hay matrimonios que están divorciados y vueltos a casar y allí nadie los los juzga ni los señala ni los critica sino que están en ese proceso de servirle al señor y entonces sí como parte de ese proceso exactamente y qué bonito porque claro entonces no es que los rechazamos que la gente se siente como rechazada quizás hace muchos años quizás en algún momento pues se quiso pero bendito dios porque hemos visto como el señor se ha manifestado de una manera grande para con todos estos y para porque son nuestros hermanos son nuestros hijos del mismo dios por supuesto y debemos acogernos a todos por igual vamos a escuchar música mariana de regreso venimos con más de casa de oración como se siente como está pero de verdad que hay esposos que entonces la esposa les va a hablar y se cansan y la esposa habla mucho claro nosotros hablamos como que son siete mil ocho mil palabras en el día y el nombre lo que habla son tres mil o mil quinientas yo no sé o sea nosotros hablamos demasiado por ejemplo ahorita yo estoy tratando de quedarme callada la boca para que iban hable más yo ya hablé todo si entonces la mujer habla mucho pero quiere expresarse entonces el hombre a veces no la deja está viendo televisión por ejemplo si tienen la televisión en el cuarto y ahí lo tienen cha 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 y entonces en la noche la mujer quiere hablar con su esposo contarle sus cosas y todo lo demás pero el esposo está pendiente del juego de yo no sé qué y el esposo va a hablar y dice ahorita ahorita cuando vengan los comerciales y entonces cuando vienen los comerciales rapidito ah dígame dígame y entonces si así exacto como tú me hiciste así dígame dígame ajá y entonces después cuando terminan los comerciales ya va ya va ya va porque ya empezó ahorita hablamos ahorita hablamos ya casi va a terminar entonces claro los comerciales pero en el entretiempo porque son 45 minutos del fútbol bueno o cualquier deporte entonces hay que el hombre la mujer necesita sentirse amada querida deseada cuidada eso necesitamos nosotras las mujeres hombres que nos escuchan se lo estoy diciendo una vez me me tocó que que predicar en un grupo de hombres y bueno entonces decir el papel como o sea el papel como mujer que cuáles son nuestras necesidades para que ellos supieran porque a lo mejor ustedes no lo hacen por mal sino que simplemente no lo saben y nosotras lo que hacemos es que nos cerramos nos encapsulamos y entonces viene ese rompimiento y los hombres pues también necesitan sentirse amados sentirse queridos pero ya la mujer pues tiene que dedicarles tiempo dedicarles tiempo también a los esposos o sea tanto de un lado como del otro lado y de eso se trata el matrimonio por favor de eso se trata el matrimonio a veces pensamos que el matrimonio solamente besito para acá besito para allá y abrazo para acá y abrazo para acá no eso se va esos abrazos son los primeros tiempos bueno por eso o sea no 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 y a lo mejor pero no los motivos por el cual ahora la gente no quiere casarse son otros indudablemente porque si realmente nos ponemos a leer y por supuesto lo que el señor quiere para un matrimonio y estamos hablando como como hace esta simil verdad de Cristo como cabeza y la iglesia como esposo de la iglesia y compara el matrimonio humanamente entre un hombre y una mujer así epa no es cualquier cosa yo tengo que luchar como esposo para entregar a Jesús Jesús dio la vida Jesús dio la vida por su por la iglesia entonces es eso o sea podernos darnos cuenta de lo que el señor tiene para cada uno de nosotros y lo que quiere para nosotros como matrimonio como 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 sí como matrimonio como matrimonio consagrado o para aquellos que aún hoy no sé cuántos años después no tienen ningún impedimento para casarse y no lo hacen entonces para qué para luego buscar una excusa para separarse entonces no el señor quiere por supuesto evitamos el compromiso y el señor quiere como le dijo a los discípulos cuando le dijeron señor pero allá Moisés le dio un certificado y el señor dice sí está bien fue así pero por qué por lo tercos que son eso fue lo que les respondió el señor pero al principio no fue así y ahí empieza a contar el señor vamos a escuchar que hay música y volvemos si da chance ok vamos a escuchar música y a regreso ya venimos con la última parte del programa ya volvemos gracias por estar en sintonía de casa de oración así es en sintonía de casa de oración por radio natividad proclamando la buena nueva al mundo él es mi rey mi salvadora que mi alma alaba hoy Iván estaba bailando ustedes lo hubiesen visto y cantando ay dios bien no mentira mira lo que dice estamos bailando los dos verdad así pero lo que pasa es que nos iban a sacar de aquí y cantando también claro no era piedrita era Iván y entonces nosotros cantamos bonito pero se escucha feo así es dice así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos amar a la esposa es amar amar a sí mismo será que quien ama su cuerpo que va a un gimnado lo cuida quiere comer bien y todo lo demás este le pega a su cuerpo no creo entonces o lo trata mal ajá o le dice cosas feas no este le dice groserías no y entonces porque a la esposa le dice groserías bueno porque a la esposa a lo mejor no había leído aquí le voy a repetir ajá así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos ajá amar a la esposa es amarse a sí mismo que y dice y para las esposas ajá y nadie aborrece su propio cuerpo exacto y para nosotros las esposas porque si no van a decir que estamos del lado de las esposas bueno que dicen al contrario lo alimpienta y lo cuida y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia pues nosotros somos miembros de su cuerpo entonces aquí dice más adelante en cuanto a ustedes cada uno ame a su esposa como a sí mismo y la mujer a su vez respete a su esposo respetar así es respetar o sea que cuando empezamos a hablar del esposo con la comadre con la amiga cuando llega el esposo y le tiramos la comida en el en el comedor que y lo tratamos mal y le decimos grosería y lo provocamos ahí será que lo estamos respetando no no verdad bueno son cositas que tenemos que darnos cuenta digo yo cositas pero a la larga se convierte como una 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 bola una bola de nieve va agarrando agarrando impulso se va acrecentando y cuando no nos damos cuenta eso explota y es cuando ya como dice bueno se pierde el respeto se pierde la confianza se pierde un pocotón de cosas y es difícil por eso ustedes hoy y yo nosotros y yo también tenemos que darnos cuenta cómo está mi relación ah no estamos bien estamos bien pensemos un poquito cómo está nuestra relación matrimonial entonces repite el texto les invito para que por favor en la palabra lo que estamos leyendo es el capítulo 5 de Efesios de versículo 20 en adelante yo estoy leyendo por favor hermanos este mismo lea sí pero o sea es para decirle que el que tiene la Biblia en su casa mire y si no tiene la Biblia cómprala porque de verdad que es el libro que no puede faltar en la casa entonces lean eso junto con sus esposas y piden el Espíritu Santo ese don para poderlo interpretar no a su gusto no como ustedes quieren sino como lo manda la Santa Iglesia ¿verdad? y si tienen alguna diferencia pues busquen un sacerdote busquen una pareja que les pueda ayudar que les pueda orientar eso es muy importante no parejas que de repente no se divorciaron se están divorciando o sí o sea viendo ver que no es porque sea malo no es porque sea malo porque a lo mejor ese divorcio les da una lección tremenda entonces no podemos este ¿cómo es que dicen? desecharlo pero se busca una pareja que usted vea que tuvieron problemas y los arreglaron que fueron personas que son personas que son modelos que uno dice que son familia o modelo y es importante también escucharlo porque de eso se trata también y es un don y una gracia especial del Espíritu Santo el don de que poder ayudar a los demás en ese sentido y es muy importante lo que dice es acercarnos a buscar a esa persona a un sacerdote indudablemente lo principal en algunas parroquias hay pastoral familiar acercarse a una pastoral familiar donde puedan escucharlo bueno de tantas maneras vuelvo y repito nuestra iglesia madre y maestra que nos enseña y quiere que nos acerquemos y nosotros les queremos contar algo porque ya estamos terminando había una pareja medio familia de nosotros mía y entonces ellos estaban casados solamente por el civil no por la iglesia y a sus hijos estaban grandes y yo cada vez que la veía ella le decía cuando se va a casar por la iglesia cuando se va a casar por la iglesia cuando se va a casar por la iglesia me decía eso es pavoso y yo ay que pavoso entonces yo más o menos le explicaba y hace unos años nos dieron la sorpresa de casar y nos buscaban nosotros de padrino pues venga ustedes lleven no mentira un abrazo para ellos un abrazo de amor de Dios saludos bendiciones para ustedes en Santa Edudia los queremos los amamos y para todos nuestros que hemos sido padrinos de varios matrimonios pero para todos ellos un abrazo un beso porque los recordamos siempre y oramos por ellos entonces fíjate ellos ahora se acercan sus hijos están de lleno en las cosas de la parroquia y es muy hermoso es de verdad un matrimonio ejemplar no es que no tengan problemas si los tienen pero saben como ya con Dios uno ay Dios mío es diferente el Señor viene a hacer lo que prometió esa fuerza de gracia para los matrimonios y para todos los que nos acercamos a los sacramentos que es difícil porque vienen quizás pruebas más difíciles eso sí bien hemos llegado ya al final por el día de hoy de nuestro programa Casa de Oración les recuerdo 0414-732-9556 el teléfono para que vayan a este retiro él y yo posiblemente vamos a estar mañana en la mañana repítelo por favor 0414-732-9556 ajá bien hemos llegado ya al final por el día de hoy bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén en la parte técnica nuestra amiga y hermana Mariana frente a los micrófonos Iván esposa él y quienes salen Iván les decimos Dios les bendiga hasta pronto chao chao gracias por regalarnos un espacio en sus hogares pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra Dios los bendiga y hasta la próxima yeah ¡Gracias!